Peria tradicional, peria tradicional, en honor al patrón del pueblo, San José Patriarca, en Copalillo, en Copalillo Guerrero, del 17 al 19 de marzo del 2018, ¡Arre vaqueros! ¡Todos los días! ¡Son Jaripeo Bailes! ¡Totalmente gratis! ¡En la Plaza de Toros! ¡7 de mayo! ¡Arrancamos el 17! ¡Rancho San Pedro de Escuchapa! ¡Rancho San José de Apanguito! ¡Y Rancho La Perla de Huitzuko! ¡Música! ¡Para los toros y el baile! ¡La incansable fuerza de Mayanalán! ¡Y el gran líder! ¡El 18! ¡Día 18! ¡Puro chingón! ¡Llegan los mejores ranchos! ¡Del Estado de Puebla! ¡Guerrero y Morelos! ¡En el escenario! ¡Juve y su banda! ¡Y su banda el Rosario! ¡Y por fin llega! ¡Porque el público los pidió! ¡Para todos los románticos! ¡Y todos los enamorados! ¡Se presentan! ¡Los Caminantes! ¡Los Caminantes! ¡Los Caminantes! ¡Más me acuerdo yo de ti! ¡Entre más y a la distancia! ¡Más te quiero junto a mí! ¡La negra nos contó lo que sucede! ¡El negro no puede! ¡El negro no puede! ¡Está cansado no le importan las mujeres! ¡El negro no puede! ¡No puede dormir! ¡El 19! ¡El 19! ¡El 19 de marzo! ¡Corrida donada! ¡Por los paisanos radicados! ¡En Ciguatanejo! ¡Se lucieron parientes! ¡Llegan con todos sus torazos! ¡Rancho los Incomparables! ¡El rancho de los Incomparables! ¡De Joaquín Flamorelos! ¡Del compa Noel Sánchez! ¡Con ellos llega! ¡Un toro enano de regalos! ¡Juegos pirotécnicos! ¡Y payasos! ¡En la música! ¡Retumba la banda carnavalerita! ¡Y grupo Los Antigrados! ¡Grupo Los Antigrados! ¡Todos los días! ¡Las montas de la palomilla! ¡Los Ángeles del Jaripeo! ¡Del Indio de Puebla! ¡Jinete que caiga! ¡Antes del sexto reparo! ¡No se le pagará la monta! ¡Extricta vigilancia para estos eventazos! ¡El estacionamiento será en el techado del cerezón! ¡Arre! ¡No se le pagará la monta! ¡San José Patriarca! ¡El Copalillo! ¡El Copalillo Guerrero! ¡Del diecisiete! ¡Arre!